Estamos a la espera ya, el ingeniero Murge ha cursado una carta a Manuelita haciéndole saber que necesitamos como mínimo 3 hectáreas de terreno lo estamos solicitando al lado del mall ese terreno que no está dispuesto a las inversiones que va a hacer Manuelita y ojalá que podamos conseguir y esto ya, nosotros ya contamos con el dinero para iniciar estos trabajos lo que pasa es que las autoridades, en este caso regionales, tienen que ver la forma de conseguir el terreno y de poder iniciar este trabajo la idea, ojalá Dios me preste vida y tiempo suficiente como para adecuar un estadio ahí en este complejo deportivo esa es la idea ¿Cuánto es el monto aproximado de inversión? Inversión más o menos estamos hablando de casi un millón de dólares Gracias por ver el video